Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo de Desafío 20 años, espero que... Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, el capítulo 46 del Desafío 20 años inicia en Beta, donde Glock informa cómo le fue llevando el chaleco de sentencia a Alfa y reclamando el dinero en Omega, esto mientras que la escuadra rosada insiste en la traición de la que fueron víctimas. Por otro lado los desafiantes de la semana hablan acerca de sus vidas en sus respectivos equipos, gracias a esto Hércules afirma que vio el reality de los colombianos en blanco y negro mucho tiempo debido a su abuelo, mientras que el representante de Omega habla sobre lo que sucede en su trabajo. En la casa Beta tras lo ocurrido con Omega quienes aseguraron que sin Marlon, Beta perdió el corazón, estos participantes recuerdan cuando le pidió a Hércules que le sacara dinero de la competencia. Por su parte en la casa Omega comentan que tienen que seguir adelante, recuperarse luego del terrible castigo impuesto por Beta. Lejos de quedarse callados ante lo sucedido con Beta, los integrantes de Omega deciden hacerles un cántico con sus rivales del desafío en el que les echan las cosas en cara. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío a muerte. Santi, Joyfer, Campanita y Kevin lucharon a muerte ya que ninguno quería abandonar el reality. Tras la muerte de la alianza entre Beta y Omega, cuatro hombres tuvieron que defender su cupo en la competencia. Solo tres hombres volverían del desafío a muerte. Fue una dura prueba que requirió para ganar la agilidad, fuerza, equilibrio y mucha puntería. El primero en salvarse de la muerte fue Kevin. Seguidamente se salvó Joyfer para finalmente salvarse Santi. El eliminado del desafío 20 años fue Campanita del equipo Omega. Sus compañeros se despidieron con mucha efusividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!